Ya sabes, si quieres diversión, me son amante esta opción Chorando se fue, quien un día solo me hizo chorar Chorando estará, al lembrar de un amor, que un día no soube cuidar Chorando estará, al lembrar de un amor, que un día no soube cuidar A reportación, va a estar con él, aonde for A reportación, va a estar para siempre, aonde for Danza, sol e mar, guardaré no olhar, o amor faz perder, encontrar Lambando estarei, ao lembrar de un amor, que un día, un instante fue A reportación, va a estar con él, aonde for A reportación, va a estar para siempre, aonde for Chorando estará, al lembrar de un amor, que un día no soube cuidar Canção, riso e dor, melodía de amor, o momento que fica no ar Chorando estará, al lembrar de un amor, que un día no soube cuidar Danzando lambada Mori na cintura de mola, seu jeitinho me faz relaxar Esquecer essa coisa parceira, desse jeito não sei o que será Felizmente morando a você, na lambada me faz delirar Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Com jeitinho neguinha me diz, vem juntinho escorregando dá De tantos desejos aflitos, sua pele lisa meu corpo sabe Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Com jeitinho neguinha me diz, vem juntinho escorregando dá De tantos desejos aflitos, sua pele lisa meu corpo sabe Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Dançando lambada, dançando lambada lá Dançando lambada, dançando lambada Por isso eu te digo que a história começou Da liga colegiada, sem que elito sin mover Para dentro y para fora, movido la cadera Me neia, me neia, como la basea Me neia, me neia, como la basea Me neia, me neia, como la basea Me neia, me neia Ya sabes, si quieres diversión, Mesón Amante es tu opción ¡Dale, colegiala! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tus caritas de cosetas, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tus caritas de cosetas, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala brinda Colegiala, colegiala, no seas tan coseta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coseta Colegiala, decime que sí Ritmo Ritmo Mortal Bra, 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 eh Maldita sea la noche En la que la conocí Ahora vivo atrapado Esa mujer no me deja vivir Maldito sea sus ojos, sus gestos, su boca Ese beso que me desarmó Maldito sea el embrujo Que me pegó la razón Que la detenga, es una mentirosa Malmada y peligrosa, yo no la puedo controlar Que la detenga, me ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado na' No sé qué hice esa noche El vino me traicionó Solo buscaba el olvido Y fui a caer en su trampa de amor Ahora maldigo esa noche El deseo, el destino Que a ella me quiso llevar Ya no me quedan más lágrimas Solo me queda gritar Que la detenga, es una mentirosa Malmada y peligrosa, yo no la puedo controlar Que la detenga, me ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado na' No sé qué hice esa noche Que la detenga, es una mentirosa Malmada y peligrosa, yo no la puedo controlar Que la detenga, me ha robado la calma Se ha llevado mi alma y no me ha dejado na' ¡Oh, oh, 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 oh! Es su firme y elegante La humildad e interesante Van temblando las aceras Al pasar de sus caderas Yo la observo cada día Cuando cruzo por mi calle Y construyo fantasías Locuras y diamantes y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su voz Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y lo vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea mi sueño Yo ser el dueño de su alma y su piel Hace un año que se ha ido Que soy parte de su olvido Que la tierra en la distancia Alimento la esperanza de volver al lado suyo Y no volver a separarnos Pero a veces el orgullo Llega a los enamorados y yo no puedo entender ¿Qué me pasa con esa mujer? Hace tanto que sueño su voz Que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos Pero despierto y lo vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sea mi sueño Yo ser el dueño de su alma y su piel Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito para adelante María Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito para adelante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, 1, 2, 4 1, 2, 3, 1, 2, 5 Ella es una mujer especial, como caída de otro planeta Ella es un laberinto canal, que te atrapa y no te entera Así es María, trata como el día, de todo el veneno si te quieres enamorar Así es María, ya caliente y fría, y así te la bebes y seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito para nacer María, un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque te vuela ahora, María, un pasito para nacer María, un, dos, tres, un pasito para atrás Ella es como un pecado mortal, que condena poco a poco Ella es un enemigo sexual, que te vuelve loco, loco Así es María, trata como el día, de todo el veneno si te quieres enamorar Así es María, ya caliente y fría, y así te la bebes y seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito para nacer María, un, dos, tres, un pasito para atrás Aunque te vuela ahora, María, un pasito para nacer María, un, dos, tres, un pasito para atrás 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 Luego de tus caderas, y con un tambor tú y yo, vamos acercándonos, es la tentación que me vuelve loco y me desespera, es que tu cintura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando, y es que es en tu corponera, que respira vida nena, y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que baila muy, acércate un poquito salón, baila que ritmo te sobra, baila que baila muy, regálame tu hechizo de mujer. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo, ay, 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 y me echaste al candelero, ay, 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 tú bajaste desde el cielo, ay, 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 mira niña si te quiero. Pero ven y baila, síguete acercando, que con tu sabor que es caribe y sol seguimos gozando, tu ritmo se ve mi amor cuando cae tu sudor, y tus movimientos parecen más que un canto sagrado. Y es que tu cintura, de silueta y luna, que me va atrapando, me va alucinando, y es que es en tu corponera, que respira vida nena, y es que tienes todo en esta vida pa' gozar. Baila que ritmo te sobra, baila que baila muy, acércate un poquito salón, baila que ritmo te sobra, baila que baila muy, regálame tu hechizo de mujer. Ay, 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 tú bajaste desde el cielo, ay, 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 y me echaste al candelero, ay, 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 tú bajaste desde el cielo, ay, 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 mira niña si te quiero. Ay, 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 salome, ay, 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 salome. Ay, 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 ay Pa, 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 pa ¡Suscríbete al canal! 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 Es un amor que contamina, me sube la virulina, me sube la virulina, cuando te miro y no me mires, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. El verano, el verano, el verano, el verano. Ay, negra, mira, búscate un catete, ey, e intenta a mi tu amor como insulina, vestido tengo el rostro de amarillo, ey, y me ha subido la virulina. El verano, el verano. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí, que yo soy un merao, estoy amarao, estoy amarao. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor, que no soy un merao, que sigo pegao, que sigo pegao. Cuando fui a Puerto Rico, estabas bien a ver chichones, no hay acaso esa jugada, son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio, andando en los callejones, no hay acaso esa jugada, son rumores, son rumores. Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones, no hay acaso esa jugada, son rumores, son rumores. Y que el bote y el vacía estaban llenos los rincones, no hay acaso esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el verano, el verano, que eso a mi me mortifica, el verano, el verano. Que no me goceen en la esquina, el verano, el verano, que eso a mi me mortifica, el verano, el verano. Y que a mi que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe, no hay acaso esa jugada, son rumores, son rumores. Que en verdad soy un venao y no es que ellos lo suponen, por acaso esa jugada, son rumores, son rumores. Y que no me digan en la esquina, el verano, el verano, que eso a mi me mortifica, el verano, el verano. Que no me goceen en la esquina, el verano, el verano, que yo mira a mi me mortifica, el verano, el verano. El verano, el verano, el verano. El verano, el verano, el verano. Cuando fui a Puerto Rico, estaba bien, a ver chichones, nada que esa jugada, son rumores, son rumores. Tu siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste. El símbolo te va a enseñar, un bolsito nuevo para bailar, vamos todos, uno, dos, un, dos, tres. Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito. Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito. Todos para abajo, todos para arriba. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Manito con manito. Un, dos, tres. Dale un golpecito. ¡Wopa! Pera, 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 pera… ¡Cantan dito! Vean, pera, 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 pera a tiempo cargay. ¡Venga! Uno, dos, tres, ¡un, dos, tres! Tú que siempre estás feliz, no te preocupaste, no hubo más problemas y las manos levantaste El símbolo te va a enseñar, un pasito nuevo pa' bailar, vamos todos, uno, dos, un, dos, tres Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Un, dos, tres, todos para abajo, un, dos, tres, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito, dando un golpecito Todos para abajo, ahora para arriba Un, dos, tres, todos para abajo, bien agarraditos, manito con manito con manito Un, dos, tres, todos para abajo, bien agarraditos, manito con manito Un, dos, tres, todos para abajo, bien agarraditos, manito con manito Un, dos, tres, todos para abajo, bien agarraditos, manito con manito Un, dos, tres, todos para abajo, bien agarraditos, manito con manito Un, dos, tres, todos para arriba, bien agarraditos, manito con manito ¡Samba! 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 De janeiro. ¡Samba! ¡Samba! Ya sabes, si quieres diversión, Mesón Amante es tu opción. Embaixo, embate, embate, Sempre assim, Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, Embaixo, embate, embate, Sempre assim, Em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, Embaixo, embate, embate, Samba! Samba! Música E-O, E-O, E-A, E-A Unido a la cintura, volviendo a los dos E-O, E-O, E-A, E-A Bailando este ritmo con todos los demás Vamos a la fiesta, todos a bailar La pista está llena, el campeón de OEA Que iba la noche, todos a gozar Bailando al ritmo, mueve el cuerpo sin parar E-O, E-O, E-A, E-A Unido a la cintura, volviendo a los dos E-O, E-O, E-A, E-A Bailando este ritmo con todos los demás E-O, E-O, E-A, E-A Unido a la cintura, volviendo a los dos E-O, E-O, E-A, E-A Bailando este ritmo con todos los demás Vamos a la fiesta, todos a bailar La pista está llena, el campeón de OEA Que iba la noche, todos a gozar Bailando al ritmo, mueve el cuerpo sin parar E-O, E-O, E-A, E-A Unido a la cintura, volviendo a los dos E-O, E-O, E-A, E-A Bailando este ritmo con todos los demás E-O, E-O, E-A, E-A Unido a la cintura, volviendo a los dos E-O, 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 E-A, E-A Bailando este ritmo con todos los demás Y-O, E-A, E-O, E-A Y-O, E-A, 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 E-A Sí señor, efectos especiales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una tentación Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Sí señor, corona de cristales Yeah, yeah, yeah Sí señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco La luna está llena El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós Soclap, 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 soclap ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabes, si quieres diversión, mesón amante es tu opción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven, chicos! ¡Despedíos de vuestra estrella de la radio! ¡Nos vemos! ¡Ven, chicos!